Y también hubo representación argentina en el Mundial de Windsurf Big Tecno. Tuvieron los chicos argentinos dando cátedra, estuvieron muy pero muy bien. Estamos en Holanda, Mundial de Windsurf Big Tecno. Participación de muchos argentinos. Esto fue en Medenblick. Y vamos a ver cómo fue la primera parte, que fue la parte clasificatoria. Las categorías menores de 17, masculino, Juan Cruz Manso y Gustavo Manso. Entraron a la flota de oro, ambos representantes de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Sobre un total de 132 competidores. Por el lado de la categoría menores de 17, masculino, Delfina Lyotard quedó en el puesto 54, entre 70 competidores. En menores de 15 años, masculino, Francisco Sauviedet fue cuarto. Genomio Cerigós, 35, Federico Valero, 79, entre 88 competidores. Estamos hablando de muy buenas posiciones. Y en la categoría menores de 15 años, femenino, Celina Sauviedet-Wirner logró el vigésimo primer lugar entre 32. Vamos con los resultados. En tecno, muchachos, menores de 17, el español Antonio Bonet logró el primer puesto. Los argentinos 40 y 59. Estamos hablando de Juan Cruz Manso y Gustavo Manso. Por el lado de la flota de plata, Juan Agustín Reynod con el puesto 57. Mostró la participación argentina. En chicas, menores de 17, la flota de oro fue para Marta Maguetti de Italia. La argentina en esta misma categoría, Delfina Lyotard logró el vigésimo noveno lugar. Por el lado de Tecno 293, menores de 15, el ganador fue Tom Bonet de Francia. Tercero, Francisco Sauviedet de Argentina. Y cuadragésimo, Jerónimo Cerigós, también de Argentina. En la flota de oro, estamos hablando, en la principal. En la flota de plata, la participación argentina la tuvo Federico Valero en el 36º lugar. Entre las chicas de Tecno, menores de 15 años, Lucín Bozar fue la ganadora. Y Selena Sauviedet-Wirner, vigésimo segundo, puesto entre 32 competidores. Mientras que, bueno, esos fueron los resultados que marcaron la participación argentina en Medenblick, Holanda. Muy buenos puestos. Puerto Pireo, el lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche. Nueve cabañas, cinco estrellas. Cinco estrellas. A orillas del lago Nahuel Huapi, y la posibilidad de navegar en nuestra flota. Windsurf Kayaks y el Club Mauna Kea, con canomas hawaianas y stand-up paddle, para pasar un verano inolvidable. Puerto Pireo. Pensado por y para navegantes. Visite nuestra web. PuertoPireo.com.ar Puerto Pireo.alv Puerto Pireo.com.ar Gracias por ver el video.